Virgo, horóscopo 25 de abril. Quizá un amigo te invite a una fiesta o quizá la familia de tu pareja organice una cena de presentación oficial. Da igual que sea una invitación social o de un cumpleaños con amigos, haz el favor de cambiarte e ir impecable. Incluso si por naturaleza eres más bien tímido, que no te dé miedo salir y conocer gente nueva. A lo largo del día de hoy disfrutarás hablando con una multitud de personas en un lugar cálido y con una copa de champán en la mano. Una persona o situación puede plantearte un desafío hoy. Podría ser una lección respecto al equilibrio. Intenta ver todas las caras de la situación y se consciente de que las lecciones que recibas son muy importantes para conseguir el éxito. No permitas que tus emociones enturbien la realidad. Es posible que sientas que alguien está intentando desorientarte, no dejes que te desvíen de tu camino. Sé firme y vea por ello. Horóscopo 25 de abril, amor. Puede que te des cuenta de la importancia del amor cuando las cosas no van como uno espera. Cuidado con esa actitud derrotista que a veces muestras, puede llegar a ser un problema mayor que acabará con ciertos problemas internos. Todo tiene un sentido si encuentras la forma de mostrar tus sentimientos en los momentos complicados. Hoy te planteas tus objetivos profesionales con sentido del deber, quizás tengas responsabilidades familiares que no tenías ayer. Puede que suene aburrido, pero esta nueva conciencia puede significar una gran diferencia. Como trabajas duro por los demás, llegarán a tu puerta el avance, el reconocimiento y la satisfacción, por no hablar de la admiración que te rodea. Sigue esa estrella y sirve a todo el mundo, incluida tu propia persona. Horóscopo 25 de abril, trabajo. El dinero se convertirá en una de las preocupaciones que acabará haciéndote sentir peor de la jornada. Cuando no puedes comprar nada de lo que te gustaría puedes empezar a verlo todo negro, muy negro. En nada podrás volver a la normalidad, pero de momento, es tiempo de resignarte un poco. Tu sentido de la aventura será muy fuerte hoy. Sentirás la necesidad de escapar de la monotonía y el trajín de tu ámbito de trabajo. Tal vez sueñes con viajar a lugares exóticos que nunca has visitado o, aunque más no sea, desearás leer sobre ellos. Este es un buen momento para organizar un viaje así. Si realmente sueñas con una escapada, no esperes más. Horóscopo 25 de abril, dinero. Es probable que hoy te inunden la creatividad y los sentimientos artísticos. Puede que tengas la oportunidad de ganar algo de dinero con tu talento creativo, lo que puede ser muy emocionante. Hagas lo que hagas hoy, es probable que lo hagas rápido y bien y los que te rodean se alegrarán. Si quieres pedir un crédito, hoy es el día para ello, aunque se puede producir un retraso en la gestión. Horóscopo 25 de abril, salud. Habrá siempre algunos momentos de tensiones internas que pueden llevarte a un dolor enorme. Puede que te des cuenta de que estas irregularidades que vives solo son una pequeña parte de lo que puede acabar siendo. No seas demasiado exigente como el mundo, de la misma forma que tú, está pasando un mal momento. Este resultará un buen día para salir a la cancha. Tu seguridad y sentido del humor realmente atraerán la atención. Ya sea que estés tratando de impresionar románticamente a alguna persona, o a un contacto por razones profesionales o personales, es un momento de suerte para ti. Te sentirás más inspirado para dejar tu mella en el mundo. Horóscopo de mañana. Por lo general, eres del tipo sutil y no te agrada llevarte a la gente por delante. Casi siempre prefieres ser agradable y positivo, sin embargo, hoy podrías toparte con alguien que se acerque con aire agresivo. Será necesario que adoptes una actitud más decidida si esa persona no es razonable en sus requerimientos, no le permitas que te subyugue y, sobre todo, no cedas terrenos y le dejas pasar una vez no podrás venir a quejarte luego. Que tus ansiedades y miedos no terminen por coartar tu oportunidad de rehacer tu vida. Toma las riendas de tu vida. No puedes dejar que una mala experiencia condicione el resto de tu vida sentimental. Date un tiempo para empezar de nuevo. Tendrás la mente completamente ocupada con ciertas dudas sobre el día de mañana. Procura alejar la preocupación de tu mente. Consejo del día. La capacidad de compartir tus sentimientos te permitirá evolucionar sentimentalmente de una manera notable. Esto te abrirá nuevas puertas. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Llegarás tarde a todos lados ya que el tráfico estará terrible. Conduce con cuidado y evita accidentes por tu apuro. Amor. No estarás dispuesto a cargar con una relación comprometida en los hombros. Buscarás comprensión intelectual. Riqueza. Estarás al borde de un ataque de nervios el día de hoy, ya que no lograrás enfocarte y cada cosa que debas hacer te llevará años. Bienestar. Valora cada ayuda y palabra de aliento que tengas por parte de tus seres queridos. Recuerda de por vida todo aquello que han hecho por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.